El Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nos siga respaldando, ayudando, llenando en esta preciosa mañana. La palabra del Señor dice en Abacú, siempre acostumbro a leer la palabra, lo van a ver antes de adorar, bueno, ya son cosas en la intimidad con Dios que a cada sus siervos le dará su forma. Decía Abacú, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de tus misericordias, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Bueno, pues los pastores que, yo todavía no soy pastor, pues no he estudiado teología ni nada, pero está en mi corazón y sé que debo comenzar a hacerlo, pero ustedes saben que aquí estaba Abacú orando un hombre que estaba inconforme por el pecado del pueblo. Sabemos que hoy los pastores y los que tenemos el Espíritu Santo no estamos conformes con toda la maldad que se ha multiplicado en toda la tierra. Sabemos que en nuestras oraciones clamamos para que el Señor sea visitando cada corazón de cada ser humano y llegando a los pies de Cristo para que no se pierda su alma. Esta mañana veía en la televisión que hubo una masacre, creo que aquí en el barrio Soledad. Hay mucho pecado, pero yo creo que en esta mañana la gloria de Dios está cubriendo los cielos de soledad y una visitación sobre cada corazón. Y el espíritu de muerte y de maldad tendrá que irse en el nombre de Jesús. Porque a medida que se predique el Evangelio más en este contorno, la palabra no regresa vacía y el Señor seguirá añadiendo lo que ha de ser salvo. Pero Abacú no se dejó llevar de todas esas cosas. Él esperaba que Dios actuara, pero Dios le dijo, Abacú no te preocupes, todavía vengo a corregir, vengo a disciplinar. Y él dijo, aunque la higuera no florezca, que hombre de fe, ¿no? Mucho hombre de fe. Así que no importa lo que esté viviendo en la tierra, la maldad que haya, la injusticia, usted siga adorando al Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos. Aunque falte el producto del olivo. Aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas se han quitado de la majada. Y no hayan vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bonito. Esa es la actitud que debe tener cada cristiano. Aunque pase lo que pase. Aunque la maldad se multiplique porque está escrito. Aunque la economía falte. Aunque suban los productos de la canasta familiar. Aunque digan que las guerras nucleares y todo eso ya está escrito. Pero tenemos que alegrarnos en Jehová, en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. ¡Gracias! 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 Es cierto que tú hiciste al hombre pa' que te adorara. Como instrumento de tu gloria también de tu gracia. Y antes que fundas es el mundo nos predestinaba. Por eso es que yo ahora te adoro con toda mi alma. Sirviéndole a Cristo Jesús quiero gastar mi vida. ¡Gracias! Aunque ya camine el héroe y se asome en mis canas. ¡Gracias! Porque será maravilloso el día de mi partida. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con sus preciosas manos reciba mi alma. ¡Ay! Te amo, te amo. Porque me amaste primero. Te quiero, te quiero. Eres mi mayor anhelo. Y aunque la higuera no florezca, ni en la vida estallan frutos Siempre te sigo adorando mi salvador Y si no hay vacas en los corrales, y no hay ovejas en las majadas Siempre te sigo adorando mi buen pastor Con todo yo me alegraré en mi hogar Con todo yo me gozaré en mi Dios Con todo no dejaré de adorar a Jesús que es mi salvador Ay, te amo, te amo, porque me amaste primero Te quiero, te quiero, eres mi mayor anhelo Mi corazón está dispuesto pa' Yo vivo Porque él ha tenido misericordia de nosotros Cuanto te agradezco Señor que estoy en tus caminos Reconociendo tu poder si fuera de él no hay otro Lo mejor que a mí me ha pasado es conocer a Cristo De lo contrario yo no sé que fuera de mi vida Cuanto te agradezco Señor que estoy en tus caminos Me sacaste de las tinieblas y ahora me iluminas Ay, te amo, te amo, porque me amaste primero Te quiero, te quiero, eres mi mayor anhelo Aunque la iglesia no florezca Ni en la vida, ni en las vidas hayan frutos Siempre te sigo adorando mi salvador Y no hay más que lo corrales Y no hay obedece la majada Siempre te sigo adorando mi buen pastor Con todo yo me alegraré Con todo yo me alegraré, mi mamá Con todo yo me gozaré, mi Dios Con todo no dejaré de adorar A Jesús que es mi salvador Ay, te amo, te amo Porque me amaste primero Te quiero, te quiero Eres mi mayor anhelo Hermanos Ustedes que tienen hijos Ustedes no se gozan cuando su hijito le dice Papi te amo, mami te amo Uno como padre se alegra Nunca dejes que de tu corazón salgan frases que enamoren a Dios Cosas bonitas que Que tú le puedes hablar a tu padre bello Pero eso se hace Cuando hay una buena relación Una coinomía Y dice la Biblia que cuando nosotros hacemos todas esas cosas Al Señor se le alegra el corazón Abra su boca y dígale que lo ama Cantando como yo en esta mañana Te amo, te amo Porque me amaste primero Te quiero, te quiero Eres mi mayor anhelo Ay, te amo, te amo Porque me amaste primero Te quiero, te quiero Eres mi mayor anhelo Y como no amarlo Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo Señor te seguimos adorando, exaltando, alabando No hay nada más lindo Señor Que estar en tu presencia El salmista lo dijo Tu presencia regresa con las manos vacías Cada pastor, cada pastor, cada hermano Lo que se dice es que hay aflicciones Porque tu palabra lo dice Y que cada día trae su propio mal Pero también sepa, papito lindo Que tú tienes algo maravilloso Y que cada problema en nosotros Ya está en tus preciosas manos Y que tú eres súper bueno Inescrutablemente bueno Misericordioso Grande y maravilloso Dios ha sido bueno Conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Pastor, pastora Cuando usted lo ha necesitado Mi hermano Jesucristo ha estado a mi lado ¡Aleluya! 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 Cristo ha sido bueno contigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha sido bueno contigo Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Y cuando estoy alegre Él está ahí Y cuando estoy alegre Que he nacido Él ha sido bueno contigo Él ha sido bueno contigo Él ha sido bueno contigo Desde el día que le enseñé mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien nos protege y quien nos cuida Quien sustenta mi diario vivir Y ha sanado Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo Tú te has recibido Iglesia Él ha sido bueno contigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Él es bello Aleluya Aleluya Yo te alabo mi amor Cuántas veces me habrás librado De la muerte sin darme cuenta Él no deja que me hagan daño A donde voy va su presencia Si no me amanece comida Cuando se enferma mi familia En los estudios de mis hijos Si se levanta el enemigo Allá en el pastorado Y cuando salgo a la calle Él ha sido bueno conmigo Jehová ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formo en el vientre de mi madre Para que naciera y lo adorara Las veces que trato de angustiarme El refrigerio para mi alma Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Tú eres santo Tú eres santo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro El rey David dijo Yo no me olvidaré De tus beneficios Dice la Biblia En San Juan 3.16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que envió a su hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree no se pierda Más tenga Más tenga la vida eterna Cualquiera dirá Va a evangelizar el hermano Pero ese amor que dice la palabra De entregar a su unigénito Es una demostración inescrutable Que en nuestra mente finita No podemos explicar ese amor tan grande No lo merecíamos Hoy aquí hay pastores, pastoras, líderes y todo Pero antes de ser todas estas cosas Éramos allá del mundo Al menos que haya nacido en el evangelio Pero esa misericordia, ese amor, esa gracia Nos alcanzó Solo quien más ha hecho eso Solo la bondad de nuestro Dios Solo el amor inescrutable de Jehová De los ejércitos Porque tú has sido bueno, mi rey Porque usted ha sido maravilloso No eres comparable con nadie, mi rey Aleluya Y yo quiero que Cuando uno canta estas cosas El Espíritu Santo siempre comienza a traerle Lo que Dios ha hecho en nosotros Ustedes de ministerio No es fácil No es fácil Ponerse en los zapatos de un pastor De una pastora de alguien de ministerio Eso no es fácil ¿Cuán precio han pagado muchos de ustedes Por causa del Señor? Pero no se preocupe Pero no se preocupe Que ninguna obra en el Señor queda sin recompensa Él ha visto Él ha visto todas sus lágrimas Todos sus clamores Todos sus ayunos Toda su preocupación En pandemia murieron muchos pastores Murió mucho hermano Mucha gente Dios fortalezca a sus familiares Pero no me canso de decirlo Nosotros los que hemos quedado vivos No somos una casualidad Es porque ese Dios bueno Todavía va a seguir trabajando con nosotros Pues porque todavía va a seguir Haciendo cosas grandes y maravillosas Con sus ministerios Con sus iglesias La Biblia dice que Dios nos empequeñece El Señor siempre se va a engrandecer Además por el amor al Señor Nosotros somos de los que no retrocedemos Así que un llamado a no retroceder Nosotros somos de los que avanzamos Para preservación de nuestras almas Porque hay un Cristo de la gloria Que tiene misericordia Que está pensando en nosotros Que tiene los ojos puestos en nosotros Para cumplir su palabra Para cumplir sus promesas Para darnos el fin que merecemos En el nombre de Cristo Jesús Así que dale gracias Dile papito lindo gracias Porque te he visto cada segundo Te he visto cada hora, cada minuto Porque aun cuando hay aflicciones Aun cuando hay cosas no contestadas Aun cuando hay cosas que no he visto Tengo la seguridad Que tú como le dijiste a Bakud Aunque la visión tardara Espérala Porque no tardará Pronto vendrá Nuestro Dios lo que promete Lo cumple Aleluya Alábalo Él ha sido bueno conmigo Él ha sido bueno conmigo Cualquiera puede verte por las redes sociales Y dice Hay alguien en silla de ruedas Si existe Dios ¿Por qué lo tiene en silla de ruedas? La soberanía de Dios es hermosa Y Él hace como Él quiere varón Pero ahí en esa silla de ruedas está Jesucristo Él no te ha abandonado Él no te ha dejado Simplemente adóralo Y síguele adorando Porque su amor es para con el que está levantado Y para con el que está en silla de ruedas Su amor es para con todo aquel que le ama y le busca ¡Aleluya! Vamos iglesia, dígalo Él ha sido bueno conmigo Y lo adoramos Cristo ha sido bueno conmigo Porque Él es bien cuando yo lo he presentado ¡Aleluya! Jesucristo ha estado a mi lado Dáselo fuerte al que está a tu lado Gracias Señor Jesús Te seguimos adorando ¡Aleluya! 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 Hermanos Cuando el Señor me regaló esa canción Dios ha sido bueno La grabó mi hermana Nancy Ramírez Ahora Gilberto Gaza y muchos De todas formas lo que nosotros tenemos no es de nosotros El Señor Todo es inspirado por el Espíritu Santo Y Él es el que da los frutos Los frutos son de Él Nosotros simplemente tenemos que Ejercitar, llevar muchos frutos Pero ya Dios dio frutos Yo estaba en los momentos más difíciles de mi vida Pero usted no se imagina Porque en nuestra vida cristiana Hay momentos donde el enemigo se levanta como río ¿Cierto? Y yo no hallaba que hacer Y el Espíritu Santo habló mi vida y me dijo Adora a Dios Porque cuando mis hijos están en profundas crisis Y me adoran El enemigo no puede hacer nada ¿Sabes que quiere Satanás en los momentos difíciles? Quitarte la confianza en Dios Que eso fue lo que Él quiso con Job Al diablo no le interesaba la plata de Job Él le interesaba Que Job Negara a su Dios Desconfiara de su Dios Y lo sacara de su corazón Pero para eso fue escrita la escritura Y no dejó la enseñanza Dice la Biblia que Job Adoró Aunque todo Lo perdió Si alguien aquí ha perdido algo No te preocupes Solamente Él es fiel a Dios Usted puede perder todo Pero si no pierde a Dios Lo pierde todo Porque en Él están todas las cosas Aleluya Esta canción se llama Pienso en ti Miren Dios no pide algo Cuando Él ya no nos los ha dado David dijo Aunque triste y afligido Él piensa en mí Y si Dios piensa en mí Yo también tengo que pensar en Él ¿Si o no? Se llama vivo contento Con Cristo vivo contento Yo me la paso adorando Porque yo tengo aquí adentro Esa es su Espíritu Santo ¿Y cuántos tienen el Espíritu de Dios? Con mi acordeón en el pecho Lo alabó con alegría Como no voy a alabar Aquel que me dio la vida Que privilegio Que tengo yo Teniendo a Cristo en Mi corazón Él vive Cuando lo alabo Con alegría Feliz se siente Y el alma mía Si estoy en la casa Si voy por la calle Si estoy en la iglesia Pues estoy en el centro comercial Ay, porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz ¿Y a cuánto se hace feliz este Rey? Lo alabó, lo alabó Lo alabó, lo alabó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la asociación de pastores de soledad, ¿cierto? Con los amados. Qué bendición para los que están en las redes sociales. Hoy es lunes. Por adiós hay que adorarlos todos los días. ¿Sí o no? Ahora levanta tus manos. Ahora levanta tus manos. Y dale gloria a Jehová. Que mientras estás alabando. Que mientras estás alabando. Que mientras estás alabando. Algo grande va a pulsar. La gloria de Jehová está en medio nuestro. Porque él se pone contento cuando su iglesia lo alaba. Con un corazón dispuesto. Con la mente y con el alma. Alaba en todos a su creador. Con su garganta y de corazón. Él vive. Yo alabaré a Jehová en mi vida. Y cantaré salmo mientas vivas. Si estoy en soledad. O allá en Cartagena. Allá en Bogotá. O allá en Medellín. Ay, porque mi Jesús me hace feliz. Me hace feliz. Me hace feliz. Porque mi Jesús me hace feliz. Me hace feliz. Me hace feliz. Jesús. Jesús. Es el dueño de mi vida. Mi paz y mi medicina. Es mi verdadero amor. Y esto ya es Barranquilla. Estados Unidos. Allá en Perú. O allá en Canadá. Ay, porque mi Jesús me hace feliz. Me hace feliz. Me hace feliz. Porque mi Jesús me hace feliz. ¿Saben qué quiere decir la palabra gozo y todo eso? Eso es llevar a Dios adentro. El que lleva a Dios adentro debe estar gozoso. ¡Gosto, gozo, gozo! Pues en esta alabanza, en esta alabanza siempre hacemos algo. El Señor dijo a la samaritana que él buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Hay veces que por las redes cuando ven el pueblo contento la gente dice, esa gente está en la carne. No se puede juzgar. El que conoce los corazones es el Señor. Usted mira cantar un canario suave, pero mira una cotorra, un loro, y eso es una algarabía. La pregunta es, ellos están adorando a Dios. Por eso vemos aquí pastores alegres, contentos. Lo cierto es que cuando uno se desborda en gozo y alegría para el Señor, algo pasa en nuestras vidas espirituales. Entonces, miren, yo voy a pegar una zapateadita, usted se lo aprende y también lo va a sellar. Las cosas buenas para Dios se repiten. Las cosas buenas para Dios. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están felices? Así es. Por eso dice la Biblia que el gozo del Señor. No es el gozo que da el whisky, ni la cerveza, ni la droga, no. Es el del Señor. Vamos a cantar una alabanza. De pronto usted aquí baja un poquito. Pero es hermosa. Esto se llama, seamos humildes. Si hay algo sano para un ministro de Dios es la humildad. El pecado más horrible es la arrogancia. Y a veces el enemigo nos engaña. Como decía el Señor por cuello, a veces fingimos. Pero bueno, yo creo que estamos para que Dios nos llene. Porque aún la disciplina de Dios es bendición. Claro que sí. Alguien dijo un dicho por ahí que es la única arma que dispara y da vida en la palabra de Dios. Y dispara a los muertos y los levanta porque la palabra de Dios es vida. Apláusele Cristo Bello. Aleluya. Dios le entregó a Nabucodonosor, grandeza, reino, gloria y majestad, y en su palacio todo floreció. Gobernaba hasta lo último en la tierra, sobre ciudades, naciones y lenguas, pero su corazón se enalteció. Y con el corazón enaltecido, dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifique. Para la gloria de mi majestad, él dijo, yo todo lo he conseguido con mi poder. Aún estaba en su boca la palabra, cuando su reinado le fue quitado, y con la bestia del campo moraba, comiendo pasto como los caballos, su cuerpo con el rocio se mojaba. Su pelo y las uñas se le alargaron, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. A Dios no le agrada el hombre antiguo, pero el humilde será su amigo. Y entre más te bendiga el Señor, sé más humilde. Entre más te prosperes Jesús, sé más humilde. Entre más te crezca la iglesia, sé más humilde. Entre más sucedan los milagros, sé más humilde. Que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. A Dios no le agrada el hombre antiguo, pero el humilde será su amigo. Porque riqueza, honra y herida, son la remuneración de la humildad. ¡Ay hermano ligeramente! Miren lo que es la humillación, después que pasaron los siete años. El rey alzando los ojos al cielo, humillándose al Señor adoró. Reconociendo que el cielo gobierna, sobre todo los reinos de la tierra. Humillándose le reconoció. Miren lo que viene. Entonces la razón le fue de vuelta, su majestad, su gloria y su grandeza, porque se humilló. Gobernaba hasta el último en la tierra, gobernaba hasta el último en la tierra, porque se humilló. Dios es quien quita y también pone reyes, y sin su voluntad nadie gobierna. Que nadie se crea grande en esta tierra, porque de pronto Jehová lo sorprende. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. A Dios no le agrade lo nativo, pero el humilde será su amigo. Y entre más te bendiga el Señor, entre más te prospere Jesús, entre más sucedan los milagros, entre más sucedan los milagros, entre más sucedan los milagros, y entre más prediquemos mejor. Que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. A Dios no le agrade lo nativo, pero el humilde será su amigo. Que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. A Dios no le agrade lo nativo, pero el humilde será su amigo. Por eso, en esta mañana, aplauda al humilde de los humildes, al que nos dio el ejemplo, a Jesucristo de Nazaret. Por eso en esta mañana, yo me regocijo. Hacía mucho tiempo, no veía tantos pastores reunidos, adorando unánimes al Señor Jesucristo. Creo que hace falta mucha humildad y la unidad en el pueblo de Dios. Esto debe ser repetitivo, hermanos. Debe darnos penas. Hay falsas doctrinas, que todos están unidos en un solo corazón. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, a veces estamos divididos. La obra es de Cristo. Gloria a Dios. Porque tampoco uno debe en su carne señalar a nadie, no Señor. Gloria al Señor. Por aquellos pastores que tienen iglesias grandes, bendecidas, que Dios les dé más. Pero que tampoco se olviden y menosprecen a lo que tiene la iglesia pequeñita. Gloria a Dios por los que Dios usa con una palabra de denuedo, de revelación. Gloria a Dios. Pero tampoco menosprecen a aquellos que predican un evangelio sencillo, conforme el Espíritu Santo les da. Aleluya. Aplauda al Señor porque es bueno. Aleluya. Aplauda al Señor. Así que, amarnos, a vivir unidos. Porque, por la palabra, queremos lugares de privilegios. Pero para tener lugares de privilegios, hay que estar rendido a los pies de Cristo. Rendido a los pies de Cristo, llegaremos adelante. Aleluya. Vamos a cantarlo otra vez. Pastores, yo les digo esto porque también va para mí. El que primero recibo la palabra soy yo. Y desde aquí le digo a los ministerios. Yo no lo digo porque, porque de verdad que el Señor es el que hace la obra. Pero se debe facilitar más un poco la obra. A veces nosotros, como ministerio, me voy a incluir yo, hacemos que la obra se atrase. Cobrando unas sumas de dinero. Unos hoteles costosísimos. Unos sonidos costosísimos. Está bien, para Dios es lo mejor. Pero en Dios debe haber un orden. En Dios debe haber una guía del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos hacer como lo que hacen la gente del mundo. Porque ellos andan detrás de las cosas materiales. Pero nosotros tenemos que estar detrás del reino de Dios. Y de su justicia. Del Cristo de la gloria. Aplauda lo que Él vive. Y el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. A Dios no le agrada el hombre altivo. Pero el humilde será su amigo por última vez. Y el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. A Dios no le agrada el hombre altivo. Pero el humilde será su amigo. ¿Dónde están los amigos de Dios? Seamos humildes. Que bonita palabra, ¿no? Hermosa. Señores buenos. Vamos a seguir adorando. Vamos a recoger las ofrendas. ¿Sabía usted que el darle a Dios es un acto de adoración? Claro. Todo lo que usted haga conforme a las Escrituras. A Dios le agrada. Y se convierte en adoración para el Señor. Así que mis hermanos. Que no sé de mis hermanos quien tenga dinero ahí. Que me preste para. Porque a veces uno predica y no aplica. Toca. Dele a Dios con amor. Que esto se convierta. Yo les doy un testimonio. Y bueno, porque la palabra dice que lo que dé tu mano derecha no lo sepa a la izquierda. Pero hay cosas que uno lo dice como testimonio porque nos enseña. Yo salía en el carro en Valle del Par muchas veces. Al principio y me ponía, a veces hasta molesto porque le limpiaban el vidrio y se me mandaba a limpiar el vidrio. Papel y moneda. Bueno. Pero un día leí y dice el Señor que el que le da al pobre presta a Jehová. Ahora no porque uno se ha interesado porque Jehová te ha querido. No. Hermanos sí. Cuando salgo trato al máximo de cambiar mi poco de moneda. Y de darle una moneda a cada uno. Y de darle una palabra. Y decirle, Cristo te ama. Búscalo. Él cambia tu vida. Y todo eso es hecho. Que mi parte económica, material, vaya subiendo. Son detallitos que... ¿Cierto? O sea, todavía no, hermana. Espérate que vamos a tocar una alabanza. Vamos a ver con gozo. Espérate ahí. Vamos a ver con gozo. Y todo eso. Entonces, mis hermanos. Hay que honrar a Dios con nuestros bienes. Así es. La gente que no conoce a Dios dice, dándole plata a los pastores. Le recuerdo a esa gente que habla así. Que la Biblia dice que hay que participar de buenas obras de los que nos enseñan la palabra de Dios. Lean Biblia para que no hablen así. Además, los pastores son una bendición. Usted sabe, el pastor gasta toda su vida para preparar almas para que vayan al cielo. Entonces, que Dios bendiga a los pastores del mundo. Y a todos los siervos de Jehová de toda la tierra. Y los evangelistas. Y los profetas. Y los maestros. Todos. Esto se llama la siembra. Un hermano me decía, dime dónde está sembrando. Porque veo que entre más días, Dios te viene prosperando. Yo le dije en la semilla, Dios sembró de la mejor. En una tierra escogida. ¿Por qué razón no ha recogido? ¿Será que cayó en mala tierra? No, si hoy se murió. La tierra de Jesús es buena. Valgo examinado. Valgo examinado. Valgo examinado. Valgo examinado. Hay que cenar en los pobres. En los huérfanos y las viudas. En la iglesia y los pastores. Pa' que no pongan la oruga El que siembra pa' la tarde Destrucción recogerá Y el que siembra en Jesucristo Vida eterna se cará Un hermano sembra un carro Y el garaje chico quedó Otro que sembró ganado Y el corral se le llenó Pero otro sembró pereza Y de afro se murió Cuidado con lo que siembra Cuidado con lo que siembra Esto te dice el Señor Ay, decime dónde están sembrando ¿Por qué el asom no ha recogido? La tierra de Jesús La tierra de Jesús Es buena ¿Cuántos saben que es la mejor tierra? Padre, yo te alabo y te bendigo Gracias por cada corazón Que se me puso en esta mañana A honrarte A honrarte con tus bienes Venga, manita Manita, venga Bendice cada mano Manita Bendice cada mano Cada persona Que lo ha hecho con gozo Que lo ha hecho con alegría Tu palabra dice que el que así lo hace Tú abre las ventanas Las puertas de los cielos Y derrama bendición Hasta que sobreabunde Y esa bendición Que llega a tus siervos Tú les vas a reprender El devorador Y se multiplicará Y se multiplicará Al ciento por uno Yo bendigo Las arcas de esta iglesia Yo bendigo Sus finanzas Yo bendigo Las arcas De todas las iglesias Los pastores Que están aquí representados De Colombia Y de toda la tierra Mi Dios Porque también se necesita La economía Para ensanchar el territorio Para la predicación De tu palabra Mi Dios Si hay alguien Que tiene que ser bendecido Es tu pueblo Porque somos hijos De tuyo Jesús Y tú eres el Dios Que bendice Satán no bendice Satán maldice Pero Jesucristo bendice Hasta mil generaciones Aplauda al Dios Que le multiplica Que le bendice Y que aumenta Todas sus finanzas En el nombre de Jesús Amén Bueno pastor Yo no sé Que tiempo tengamos Vayan diciéndonos No yo sigo Porque como tenemos Ya compramos tiquete Y tenemos que ¿A qué hora termina Acá el servicio? No 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 nosotros vamos a seguir Aunque sería bueno Antes de irnos Que alguien nos dé Así sea una pequeña Porción de la palabra Para nosotros también Recibir Gloria a Dios Gloria a Dios Porque nosotros también Necesitamos hermanos A sus grupos de intersección No dejen de orar No dejen de orar por nosotros El apóstol Pablo Pedía oración Para que Dios Le abriera puertas Para predicar el evangelio No es fácil Viajamos para Venezuela No solamente en Venezuela En toda la tierra Se mueven muchas potestades Y son enemigas de nosotros El diablo es enemigo De los evangélicos Menos mal que Ya Dios No los entregó vencidos Menos mal Esa es una gran verdad Pero necesitamos Pelear la buena batalla Pero bueno Aquí hay una palabra De consolación Dice el apóstol Pablo Filipense 4.13 Oiga Todos conocemos Ese versículo Ojalá y lo guardáramos Y lo recordáramos Gracias Mi alma te alaba Jehová De los ejércitos Yo no sé los problemas Por lo que está pasando Dios te dice No temas Yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan Que en tu boca Hay un canto Los que te desesperan Y te quitan la paz Yo no sé si es la deuda O es aquella enfermedad De pronto los problemas Que tienes en el hogar O tal vez el trabajo Que no has podido encontrar O los sueños que tienes No te han hecho realidad Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Solo tienes que creer Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Que Él tiene todo el poder Él es nuestro ayudador Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Cuanto lo creen Cuanto lo creen Ve y dile a la montaña Que se quite del medio Ve y dile a ese gigante Que tú vas a pasar No hay victoria sin luchas Yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido Tú eres un bendecido Tú eres un bendecido Cuantos se consideran Benditos de Jehová Somos los hijos De Dios viviente Toma la autoridad Tú no estás en derrota Tú eres más que vencedor ¿Dónde están esos Más que vencedores? Proclama tu victoria Que Jesús Ya te es la Dios Por favor nunca dejes Que alguien te mande la fe Que vengan a decirte Que tú no vas a poder Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Ya este es el cuarto carro Que me llevo para el valle En toda la campaña Como estoy esperando Un autobús Yo lo recibo Y si usted cree Y si usted cree que aquí sale con un carro En sus manos Con las llaves Pero eso sí Que ese carro glorifique a Cristo Para que usted y su casa sirvan a Jehová Bueno Así que pastores Que necesitan esas Camionetas Para llevar silla Y su carro personal También Dios da tesoro Para la iglesia Y tesoro particular Como David Se puede Comprar ese carro Agarre las llaves Métaselas al bolsillo Y no la vaya a dejar en el carro Porque se le bloquea Porque Porque va a ser nuevecito Carro viejo Nuevo Aleluya Y no quiero Que no tiene prosperidad Sino que mi Jesús prospera Casa propia Ve Usted que está en las redes Dios es un Dios de familia ¿Usted cree que Dios va a querer Que la familia viva Amar su familia? No Se puede Comprar esa casa Vamos agarre Y la plata Para comprar el lote Para hacer la iglesia Y los materiales Y todo En el nombre de Jesús El aire acondicionado Que está esperando El ganado Y la tierra Y los animales Son de Jehová Y hasta finca con ganado Todo lo que te haga falta Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya vence la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya vence Se puede tener ese hijo Por el que tanto has orado El principio de Dios Es el matrimonio Hermana que estás orando Por tu esposo Hermano que estás orando Por tu esposa Ore Espere Y asegúrese Porque la decisión Porque la decisión Porque la decisión del matrimonio Es una decisión seria O alguien O alguien que el diablo Le quitó El esposo Reclámenlo en esta mañana En el nombre de Jesús Dice la Biblia Que Los enemigos de David Se le llevaron las esposas Se le llevaron las mujeres Pero Jehová dijo Persígalo Porque te lo van a devolver Persiga ese milagro Orando Ayunando Creyendo Persígalo En el nombre de Jesús Y esa esposa O ese esposo Que todavía no ha llegado Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya Lo venimos a adorar Su poder es infinito No importa lo que digan Los noticieros de soledad Pero yo voy a hacer este verso Lo venimos a adorar Su poder es infinito Se puede ver a soledad Convertida en Jesucristo Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Si se puede La abuela cruz Tan bonita que es la vida Porque ya venció en la cruz Y también a Barranquilla Convertida en Jesús Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Miren que frase tan bella Porque ya venció en la cruz Sé que Dios me lo permite Oiga bien lo que le digo Le digo al pastor Ulises Que el milagro viene en camino Si se puede Si se puede Atención a esta palabra Bonita es la vida mía Que lindo es ver el pastor España Rebozando de alegría Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Por eso yo lo confieso Y Dios bendiga a los pastores Hay que están en este evento Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Por eso yo lo he cantado Présteme mucha atención A muchas iglesias no habrá calor Vendrá ir acondicionado Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Atención a esta palabra Mire que frase tan bella Mi hermano Milton Olaya de la luz Verdadera Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede Si se puede Un saludo de parte de Cristo Parazón de justicia Si se puede Pero ahora ¿Sabe usted algo? Para cantar hay que tener fe Hasta para aplaudir Hay que tener fe Porque usted tiene que saber Que aplaude un Dios real Claro Claro Aplaudo Lo que está aplaudiendo Es el que tiene el poder La gloria Yo quiero que cantemos Yo quiero que cantemos Dios nos ha dado muchas armas poderosas de guerra Su palabra Su palabra La oración Venía Venía a atacar a su hijo Ustedes conocen En esa historia En esa historia Más que uno Y a veces la carga La oración Solamente para uno En la familia Pero Dios quiere Que todos los miembros De su familia Sean guerreros Y que le busquen Así es hermano Que ese altar Todos estén metidos En el fuego Aleluya Dice la Biblia Que Josafá Se fue con todo su equipo A adorar a Dios Y mientras ellos adoraban Dios peleaba por ellos No importa lo que hayas dejado en casa Porque hay que ser sinceros La fe no niega las circunstancias Hay circunstancias Pero hay que creer No sé que hayas dejado afuera O que hay en tu interior O que tenga que derribar No lo sé Pero lo que sí sé Es que si adoras Con la adoración de Josafá Creyendo Que al Dios que estás adorando Va a pelear por ti En este mismo momento Que tú adoras Allá están pasando Cosas grandes Y maravillosas El Señor puede estar pagando deudas En esta mañana El Señor puede estar sanando Enfermedades de cáncer De colon De sangre De presión arterial De huesos De lo que usted no se imagina Aleluya El Señor puede estar sacando Alguien de la cárcel En esta mañana El Señor puede estar ganando Es un problema jurídico Que tú tienes Aleluya El Señor puede estar entregando Familias Que están atrofiadas Perseguidas El Señor puede estar restaurando Pero cantemos creyendo Que Él escucha nuestra alabanza Y que algo está pasando Por eso el apóstol Pablo dijo Yo todo lo puedo En Cristo Aleluya Que me fortalece El mundo busca el poder En las actitudes positivas El mundo busca el poder En las bombas nucleares En sus ejércitos El mundo busca el poder En sus economías En sus recursos Pero nosotros buscamos El poder del Cristo De la gloria El que opera en nosotros Por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Pero cántelo Con el entendimiento Creyendo que usted alaba Pero que el Dios que usted alaba Está peleando por usted Y por todas sus áreas Aleluya ¿Se puede? ¿O no se puede? Ay, sí sé Sí sé Ay, sí sé Sí sé Pero ¿sabe qué quiere Dios? Ellos querían que a Josafá No se le olvidara Que el Dios que peleó por ellos Iba a pelear siempre Y que el Dios que hoy pere Por usted va a pelear siempre Y es que esta alabanza No sea solamente hoy aquí Que supone ser solamente aquí Sino que se convierte En un estilo de vida Para usted Y para cada uno de nosotros Y usted que está En las redes sociales También sigue recibiendo Toda esta palabra Que toda esta palabra También es para usted Dios ha permitido El internet Y las redes sociales Para que su gloria Sea vista En toda la tierra Y Dios actúa Aquí en Soledad En Barranquilla Y en Europa En el Medio Oriente Él es Dios de toda la tierra Su gloria llena Toda la tierra Aleluya ¿Se puede? ¿O no se puede? Ay, sí sé Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Y si se puede Si se puede Renunciamos al desánimo En el nombre de Jesús Renunciamos a la falta de fe En el nombre de Jesús Renunciamos a los pensamientos negativos A todo dardo que Satán quiera traer a nuestra mente A querer a venir desviar lo que Dios ha dicho Que va a ser en el glorioso nombre De Jesucristo de Nazaret Renunciamos a la incredulidad En el nombre de Jesús Aumentanos la fe Necesitamos creer más Necesitamos creer más Para ver cada día más Tu preciosa gloria a Dios Levante sus manos Y alabe al que tiene el poder Alabe al que se viste de gloria Alabe al que está en el trono Alabe al Cordero Dice Apocalipsis 5 Y al Cordero sea toda la gloria Sea toda la honra y toda la alabanza Ahora De gracias Porque cuando uno pide algo Dice la Biblia que debe creer que lo va a recibir Así que denle gracias Y dile Señor gracias Porque sé que tu poder me va a ayudar Porque tu poder hará que yo vea el milagro Pastor, pastora Porque tu poder ensanchará el misterio que tú me has dado Porque tu poder restaurará mi familia, mi casa Porque tu poder me ayudará a pagar la deuda Porque tu poder me ayudará a conseguir el empleo para trabajar y proveer para los míos Porque tu poder sana la enfermedad de mi cuerpo en esta mañana Porque tu poder hoy visita las clínicas y los hospitales de toda la tierra Llevándose el cáncer, llevándose la enfermedad terminal Y anulando al espíritu de la muerte Y dando vida y vida en abundancia a los cuerpos que creen en Jesucristo de Nazaret Aplauda el poder de Jehová, de los ejércitos Al Todopoderoso, al Alto y Sublime Al Eterno Jesucristo de Nazaret ¡Si se puede! ¡Aleluya! Y si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Bueno, bueno Yo estoy en tus manos Señor, mi vida depende de ti Ay, yo estoy en tus manos Jehová, mi vida depende de ti Ayúdame para seguir en medio de esta situación Y escucha Señor mi oración, no escondas tu rostro de mí Obra de tus manos yo soy, mis ojos están puestos en ti Ay, a veces me siento ampliñido, me voy de rodillas y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda, de que mi socorro tiene este Jehová Y se alegra mi corazón, porque mi porción es Jehová Él me brinda todo tu amor, dándome fuerza a tu avanzar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor Jesucristo, te lo pido, Dios bendito Oh Santo Israel Pastor Edilberto Viene una ayuda grande de Dios para tu vida Y viene en camino en el nombre de Jesús Y Él hoy te recuerda lo que le dijo a Isaías No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas Porque yo soy el Dios que te ayudo Y te doy las fuerzas que estás necesitando Y en tu palabra esperaré Respóndeme pronto, Dios va Lo que con lágrimas sembré Con alegría voy a cegar Tus maravillas cantaré En medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré Jamás callaré tu favor Ay, no dejes que mis enemigos cumplan su objetivo y se burlen Sácame con brazo extendido a terreno espacioso para yo seguir A los gustos de la congregación A los gustos oye, Dios va ¡Aleluya! Y de alegría lo llenará Del quebrantado cerca está Del suelo lo levantará Del suelo lo levantará Ayúdame, ayúdame Porque te necesito, mi Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador Ayúdame, ayúdame Sácame pronto de esta fricción Y a veces me siento afligido Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda De que en mi socorro Vienes de Jehová Y no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo Y se burlen de mí Ustedes lo saben De un hijo Y de una hija de Dios No se burla Nada Porque al final El Señor siempre No va a dejar en algo A veces el enemigo Se levanta Con los pastores Con el descrédito Porque a él le gusta Desacreditar Pero el crédito Que da el Espíritu Santo Que da Jesús No lo quita nadie Así que no te preocupes Pastor Porque las voces Del enemigo Han querido Estorbar Pero la voz De Cristo Te dice Sigue adelante Yo no te dejaré Yo no te desampararé Yo te voy a sostener Con la diestra Ay no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo Y se burlen de mí Sácame conmigo Sácame con brazo Yo no teVol Segundo Yo no te voy a convertir Mar точura De la vida Yo no te amo Desai Vas a ser para todos bueno voy a decir el precio en toda esta campaña ha estado colaborando a 250 mil pesos pero también pido que oren por mí porque yo necesito un furgón un sonido una amplificación para bendecir más la obra de Dios pero mientras eso llega eso está bien ¿saben por qué? hemos hablado de tantas cosas y no hemos hablado de la venida del Señor y puntualmente en la dispensación de los tiempos la palabra profética que debe estar en las iglesias y en el ambiente debe ser la venida de Cristo porque por todo lo que estamos viendo no queda duda que en un abrir y cerrar de ojos vamos a volar al cielo usted no se preocupe por anticristo además ese anticristo nada más son tres años y siete años y el mismo Cristo son mil años aquí y la eternidad con él así que eso no es comparado preocúpese por Cristo allá los que están esperando su anticristo nosotros esperamos al Cristo de la gloria aleluya Música Que alegría tan grande sería que Cristo venda Que yo ve al maestro viviendo entre las nubes Será incomparable ver a toda su iglesia Recibiendo al rey de todas las multitudes Y si ya estoy muerto me levantaré Si voy por la calle me levantaré Si estoy en la casa me levantaré Donde yo me encuentre me levantaré Yo con él me voy, yo con él me iré Cuando Cristo venda me levantaré Y yo con él me voy, yo con él me iré Cuando Cristo venda me levantaré Cristo, Cristo te estamos esperando Cristo mi vida, yo quiero estar contigo Que estoy en Barranquilla me levantaré O aquí en Soledad me levantaré De pronto en la cocina O viajando en un carro Y yo con él me voy, yo con él me iré Cuando Cristo venda me levantaré Cuando Cristo venda me levantaré Yo con él me voy, yo con él me iré Cuando Cristo venda me levantaré En la cocina Téc S vive ahí Cuando Cristo venda me levantaré Como Cristo venda me levantaré ¡Gracias! 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 Y ese día los medios de comunicaciones darán la noticia por todo el mundo entero que esto llegó en un sabrinsedad de ojos. Esto es bonito, hermano. Esto es lindo. Aquí nos dice que se va a llevar a los magnates, a los políticos. Claro, si ellos buscan de Dios para allá van. Pero saben quién se lleva. Y a los evangélicos se lleva pa'l cielo. ¡Gracias! 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 Mucha gente, cuando uno habla de la santidad, ya lo que le quieren decir uno es que uno está juzgando, está señalando. ¡Gracias! Pero la verdad que lo que la palabra dice, lo que Jesús dejó escrito, eso no es fanatismo. El Señor dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y los mandamientos del Señor no son gravosos. Así que, amada iglesia, de Soledad de Barranquilla y de toda la tierra, digamos lo que digamos, el fin es la santificación. Y sin santidad, ni yo, ni nadie puede ver al Señor Jesucristo. Apláudalo porque Él vive, porque Él reina. Así que prepárese, no se descuide, no se deje engañar del mundo, no se deje engañar del hombre ni de las falsas doctrinas. Yo con Él me voy, yo con Él me iré, cuando Cristo venga me levantaré. Si oye hermoso, dígalo. Yo con Él me voy, yo con Él me iré, cuando Cristo venga me levantaré. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis amados. Amén. Prepárense para recibir la palabra con ese gozo. Amén. Nosotros como ministerio también nos vamos a quedar aquí recibiendo la palabra. Amén. Porque la palabra es poder de Dios, aleluya. Amén. Amén. En el tiempo del Señor, sé que nos vamos a volver a ver. Amén. Amén. Gracias Pastor Ulises y todos los pastores por tenernos en cuenta este fin de semana para adorar el Señor.